...Instagram, siempre igual, auténtica. Te lo dice una viejita que recorre 1700 kilómetros un fin de para ver sus recitales. Mi amor. ¿Has tenido casos así que te caen? Pero qué, todo incondicional. Me las he encontrado hasta en aviones, viendo Jujuy para ir a verme. ¡Qué tía! Te lo juro por mi madre. Qué lindo eso. Y, ay, qué lindo, la verdad, porque soy incondicional. Bueno, ayer me preguntaron una palabra que describe a tu fan, incondicionales. Iba a decir algo y se me hizo una nube. Acá te mandan besos desde Buenos Aires. ¿Verdad que se va a acordar? Se va a acordar esta noche. ¿Verdad el tamate? 22, 22, 30. Tira un mensaje al grupo y dice, chicos, ¿saben qué era lo que me había dicho el tamate? El martes, el martes, les digo. Ay, gente, no me quiero. Acá dice, está hermoso para tomarse un buen vin brule. Ay, vino. Ay, un vinito caliente. Una gran brule. Cuando vas a esquiar, te dan ese vinito caliente, un pedolín. Acá nos dicen, siempre dije que la indicada para suceder a Susana es Coqui Ramírez, la mejor. Mi amor, ¿qué es la que? El dinosaurio. Está vivo. ¿Qué era niño para cuándo? La Susana acordó de esta. Dice, quiero saber, si Mavi está sola en la vida, soltera, ¿cuál es su vida sentimental? Mira que bueno, como hay alguien que pregunta, ¿sola en la vida no es lo mismo? Ay, qué horror. Debe ser porque la escucharon militares en la panadería. Es lo mismo que soltera. Yo estoy soltera. No estoy sola en la vida. Por eso en la panadería. Ay, igual. Es un buen libro. Ahí viene la soltera. Qué cosa. Nos va a denunciar. ¿Viste que hay una selfie mirando para arriba? Y a poner, no estoy sola en la vida. Estoy soltera. Lo hago para mi sí. Solo es soltera. Claro. Soy la Coqui. Soy siempre igual. Ay, qué lindo es Susana, tener la cuenta de banco. La cuenta de banco. Acá preguntan, ¿cuándo tenés planeado volver a hacer un show? Y bueno, cuando pase. No, pero si es ahora. ¿Estás haciendo unos shows en sus redes? Mañana me voy a desquitar. Mañana me desquito y les cuento a todos que pueden verlo en todo el país y en el mundo a través del sitio cba24n.com.ar Así es, cba24n.com.ar Allí entran, buscan Canal 10 y allí sale la transmisión en vivo de Canal 10 para que puedan verlos quienes no están en la provincia de Córdoba. También va a salir seguramente por las redes de Cuarteto.com, ¿verdad? Sí. Totalmente. El Instagram Live de Cuarteto.com. En la radio, en el Instagram. Así es. En todos lados. Pero si quieren ver la imagen de la televisión en Canal 10, ya saben. Si no se acuerdan de la página, ponen Canal 10 Córdoba en vivo y ahí les sale el link. En Google. Acá dice Franco, yo pedí el número de Mavi esta semana. Bueno, pero no le estamos sorteando el número. Mavi, ¿se lo puedo pasar? 3, 5, 1. Ah, no, ¿se puede pasar? Línea hat. Por favor. 4, 4, 4. Coqui dice, totalmente tiene muchas cosas de Susana. Ejemplo, metidas de patas. Es muy auténtico, igual que su y su humor. Imagínate, lo tengo de invitado hasta Matea y no me acuerdo qué le iba a preguntar. Mi amor. Mi amor. Por favor. Patatas. Patatas. Dice, ¿cuál es el próximo programa de Buenos Aires que estabas invitada y no pudiste ir? Varios te invitaron. Algunos tuviste que decir que no. Agarraste mucha plata, Coqui. Ay, es que yo ahora elijo. No, no. Vale, le tomas un trago de alcohol en gel. No, algo no. Yo quiero aclarar eso porque a veces dicen, ay, la Coqui no está en tele. Yo digo la verdad, la mayoría digo que no. Porque son programas de hechos meditos y no tengo ganas de meterme en quilombo. Yo prefiero ir a lo de Lizy, que fui y la pasé bien en la Plata. Lo de Santiago del Moro. Pero, claro, algo más descontracturado, que no te preguntan de qué color es la bomba. Juegos, juegos y posibilidades de llevarse una billulla porque no. Sí, yo igual agradezco. Ayer me llamaron los chicos de intrusos, mis amigos de Canal 9. Pero la verdad que no, no. Sentarme en tele a hablar de eso, prefiero hablar de mi carrera, de música o de cosas divertidas. Pero bueno, a veces la gente cree que uno no está en tele porque no te llaman. Sí, sí, nos llaman y yo agradezco. Pero no, yo elijo. Yo creo que uno tiene que aprender a elegir y decir que no. Y dice que sí, bancársela. Como por ejemplo yo mañana me la tengo que bancar porque voy a estar con el guacho al lado. Con Damián Córdoba. Y yo, hola, ¿qué tal? Diluv y entré. Pero bueno, le voy a cantar el cuarteto a la gente, un homenaje allí especial. Voy a hacer dos cumbias cuarteteras. Qué bueno. Y puedo cantar Fernet con Co. Me parece que este temazo va como piña. Aparte tiene mucha onda para un sábado. No podríamos despedir. Fernet, Fernet, Fernet. Qué lindo este programa. Nos despedimos con esta música. Gracias, Berén González. ¿Qué quieres bailar? Vamos, vamos. Aparte era... Era viernes de Getscoqui. Uy, no hubo. Ahora de Getscoqui. Gracias, Demian. Gracias, Getscoqui. Arroba un Demian al aire en Instagram. Señorita, arroba Mavi la cobara. Gracias, Getscoqui. Alejandro Corazón, aviva. Chimuelo Domínguez, que nos está escuchando desde su casa. No sé dónde está. Y todo el equipo. Lucito, el alumnito de 15 años. Nos llegó Carlito Dovidani. Ya. Yo soy T-C-0. A ver. Buen fin de tarde a todos. Nos reencontramos con Fernet con Co. Así que, atención, el día martes a las 14. Feliz 25 de mayo para todos. Cuidado con el locro, que el problema no es cuando entra, sino cuando sale. ¡Hasta el martes!